Y bien amigos, esta semana se celebra el décimo festival de cine europeo de Puerto Rico con decenas de películas del viejo continente para deleite del público local. Pero brindando más detalles sobre lo que estará sucediendo en los visitas del director del festival, Harold Leonard, a quien le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, un placer. Oye, qué bueno lo que se va a estar dando porque Europa está trayendo unas producciones de otro nivel. Excelentísima. Y este año nos propusimos hacer lo mismo. Tenemos 20 películas de 14 países diferentes, comenzando este jueves 4 de abril, terminando el próximo miércoles 10 de abril. Prácticamente una semana para el deleite de todos aquellos que deseen participar y disfrutar de la misma. ¿Qué va a estar pasando ahí? Porque sé que ustedes tuvieron previamente una serie de conferencias que eran un preámbulo a este evento. Eso es correcto. Por las últimas dos semanas estuvimos presentando una retrospectiva de siete cortometrajes, los mejores que se han presentado en el festival de cine. Tuvimos también varias charlas en la Universidad de Sagrado Corazón, en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Ahora comenzamos, arrancamos el 4, arrancamos el jueves. Tenemos, como mencioné, tenemos 20 películas de los 14 países, tenemos cuatro cortometrajes en competencias puertorriqueños, hechos especialmente para el festival, que se va a presentar este sábado, 6 de abril a las 7 y media de la noche. Esto está abierto al público. Previo a eso, el 5 de abril, tenemos... El viernes. Ajá, tenemos una noche hispanoamericana. Vamos a presentar dos películas españolas que van a estar acompañadas de dos cortometrajes de directores puertorriqueños fuera de competencia. Esto es importante porque entre 6 y media a 7 y media, el consulado español está auspiciando la actividad. Vamos a tener un cóctel abierto para el público, para la audiencia. Adicionar a eso, dos películas importantísimas que quisiéramos reseñar es el documental María Baicalas, de La Diva. Imagínate. Va a estar, está súper buenísimo, os recomiendo a todo el mundo. Y la película basada en la vida de Oscar Wilde, que se va a estar presentando este día de semana. Dos figuras claves. Adicionar a eso, el viernes a la 1 de la tarde, en Piloto 151 en el Viejo San Juan, tenemos una charla con los abogados de Cifre Group, donde van a estar desmistificando todos esos mitos sobre el cine puertorriqueño, sobre qué hacer, qué no hacer, desde un punto de vista legal. Así que los esperamos a todos. O sea, es toda una cobertura. Han pensado en todos los elementos que incluye el cine. Puerto Rico se ha convertido en una meca interesante, un punto focal. Pero entonces vemos cómo toda esta presentación abre puertas para que el tema vuelva a traerse. Y obviamente a través de un festival que hay que asistir, hay que disfrutarlo. Las personas pueden de alguna manera tener contacto o a través de alguna página para acceder a información adicional y los paquetes que hay disponibles para disfrutar de la misma. Sí, tenemos paquetes de cuatro películas. Para más información pueden visitar festivaldescineuropeo.com. También ahí pueden obtener más información sobre cómo obtener sus pases VIP. Les da acceso a todas las películas y a todas nuestras actividades. Muy bien. Entonces, las personas que comienzan, cuando hablamos de las actividades, son las que comienzan desde el mismo jueves. Desde el mismo jueves. Hasta el día miércoles próximo. No obstante, las personas que obtengan su pase VIP tienen una invitación a nuestra gala de apertura este próximo miércoles 3 de abril en el Museo de Arte de Puerto Rico. O sea, que es una oportunidad magnífica. Hay que aprovecharla. Repetimos nuevamente la página. festivaldescineuropeo.com festivaldescineuropeo.com Gracias, Aro, por acompañar. Muchas gracias a ustedes. Todo el éxito del mundo. Que esta sea siempre la plataforma para que la gente siga conociendo sobre todo lo que se realiza en Puerto Rico, sobre esto y otros temas. Vale, mil gracias. Gracias por acompañarnos. Nos continuamos con más de Noticias 360. Esto a regreso de la pausa. No se retire. Noticias 360. 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 Gracias por ver el video.